¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? La saluda 182MX en un capítulo más de Days Gone. Y bueno, vine a romper los nidos, ¿vale? A quemarlos. Y pues nada, que está todo listo por aquí. También rompí unos... A ver, les muestro con el mapa. Rompí los que estaban de este lado, ¿vale? Entonces, pues de momento tengo una misión, ¿vale? Pero ya tengo esta primaria, esta que es como secundaria de momento. Y tengo esta otra primaria, ¿vale? Que es regresar por la moto de mi hermano. Tengo varias misiones, como pueden darse cuenta. Pero, ¿qué creen? Que me saltó algo. Me saltó algo. Y es este abaco. Bueno, a ver, primero vamos a poner combustible a mi moto que, por cierto, no sé dónde la dejé. Y si tiene suficiente combustible, que seguramente no. Vale, levanta. Y ponemos combustible. Mira que tengo 62% de combustible. Entonces nos viene bien, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos una pista por aquí. Que la verdad se me hace súper raro, no... Ya me había pasado, pero no le había prestado atención, la verdad. Vamos a ver qué es. Ok, ¿qué es? No tengo ni idea. Pero es un abaco, ¿no? Como para contar o un juguete de niños. No sé, no le puse atención. Y acá hay otra pista. Vamos a tener cuidado porque... Aquí es. Aquí, ¿dónde, chaval? O sea, sé que por aquí... Ah, mira, mira, mira. Es que son juguetes de niño, ¿no? Son juguetes de niño. Pero claro, no sé, esto puede ser... Vale, voy a seguir subiendo. Aunque desaparecen los puntos. Ah, mira, que acá hay más puntos. Acá hay más puntos. Y me va a aparecer otra zona azul. No, 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 no. No. ¿Dónde está? Uy, uy, uy. No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, era una trampa, ¿no? Entonces. Ok. Toma ya. Cállate. Y tú también. Vale, cuidado. ¿Eran todos? Creo que eran todos, ¿eh? Era una trampa, entonces, chaval. Un trapo. Vale, que tengo un hacha mejor aquí. Aunque, bueno, lo que traigo... Es que no sé qué es mejor. ¿Qué traigo? Traigo un machete. Pues ni idea que sea mejor. Ok, otro trapo. Vale, entonces era una trampa, supongo. Porque desapareció ya todo esto. Bueno, pues ni modo. Ni modo. Caí en la trampa de estos chicos. Pero no pasa nada. Uy, por cierto, no puse tiempo, chavales. Es que raro, ¿no? A ver, permítanme tantito. Permítanme tantito. Me cago en todo. No sé por qué estas cosas siempre me pasan a mí. No pongo atención, claro. Vale, rapidísimo. Ponemos el tiempo. Ahora sí. Y yo creo que contaría unos cinco minutos. Lo paro a los quince. Que quién sabe si sea suficiente. De momento vamos a donde Ricky. A ver qué es lo que quiere. Porque creo... A ver. El mapa está indicado hacia Ricky, ¿no? Sí, me parece que sí. Aunque esta me queda más cerca. Creo que voy a hacer esa, chicos. Porque esa me queda más cerca. Aparte es de la principal. De la historia principal. Bien, quemé unos nidos también de por aquí. No estaría mal echar un vistazo. ¡Uy! Pero vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! Pero vamos a ver. No le puedo dar. Toma ya. ¡Uf! Una oreja de Newt. Esto se llama Newt, ¿eh? Me distraje un poco. Ah, por cierto. Uy, que tengo... ¿Por qué tengo esta vida? No, no lo sé. Debería de tener más. ¿Por qué tengo tan poquita? Tenía 125, ¿no es así? Es que pasó algo muy extraño. Que ya les estaré platicando. Debería de tener 125 de vida. No sé qué está pasando, ¿eh? No sé qué está pasando. Vale, a ver. Pues vamos a la misión principal. Y luego vamos a ir hacia... ¡Uy! Me cago en 10. Oye, esta moto aparte... Siento que va más rápido. No sé qué está pasando. No siento que mi moto fuera así, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo, chaval. Ese... Les juro que no quería hacer eso. Y mi moto ahorita dañada. Y voy a tener que ocupar la chatarra que tengo. Me cago en 10. Bueno. Creo que podemos seguir, ¿eh? Uy, un... No sé qué hay detrás de mí. Pero mejor me voy. Suena mal mi moto. Ok, les estaba contando que... Debería de ir a... A la zona de los otros nidos. Porque ahí había medicina de Nero. Y me puede ayudar, ¿vale? Me puede ayudar a subir un poco de vida. Ok. Esperemos que todavía siga ahí. Atentos con la... Con la cinemática. O'Brien, estoy en una de tus balizas por el campamento Creek. No hay nada aquí. Espera. Ok. Llegará un operativo de campo. Ya sabes qué hacer. O'Brien, fuera. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me asesinen mientras soy tu maldito espía. St. John, fuera. Bueno. ¿Qué? Habla, Ryan. ¿Estás ahí? Sí. ¿Y qué está pasando? Porque la última vez que hablamos parecía que te estabas orinando en tu traje de protección. No es nada. Te dije, hay personas por encima de mí que no quieren que sepamos lo que pasa. Me acerqué mucho. Casas me atrapan. ¿Sabes qué? No me importa. Solo quiero la información sobre Sarah. Wittaker, alguien se está encargando de eso. Pero, tomará tiempo. Creo que debe ser paciente. ¿Sí? Bueno, no es como si tuviera lección o sí. Este grupo de investigación no es de mi unidad, así que no podré rastrearlos después de esta operación. Necesito que... Poner un rastreador en su helicóptero. Sí, sí, entiendo. Ah, y quieres que vigile al hombre que trae el traje blanco espacial. Ok, eh... Es que no puedo lanzar nada. Vaya. Eh, tengo que ir, ¿verdad? Uf, pero... Pero porque no puedo utilizar... Ah, claro. Solamente puedo utilizar piedras, ¿no? Vale. Ok, cuidado con el otro. Cuidado, este me puede ver, ¿eh? Vamos. Vamos. Creo que puedo cruzar. No estoy seguro, ¿eh? Ok, aquí puedo subir. No. No. Nota de campo 2069. Otro sujeto exhibe la morfología de una infección fase 2. Los tendones en las manos y los dedos están menos contraídos. Las uñas en las manos no parecen garras. Es como si las hubieran mordido recientemente. Además, el sujeto está usando joyería y la ropa está menos gastada y rota, que... Oye, perdón. No pude evitar escuchar. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo así Entonces, está usando bollería ¿Qué tanto importa eso? Estas cosas han estado aquí por dos años Atacándonos y también entre ellos Sí Intenta ponerle un reloj de oro a un mandrel durante dos años Suéltalo y mira lo que le pasa Bueno, bueno, entiendo tu punto Este reloj parece nuevo ¿De verdad? ¿Eso significa que este sujeto lo ha estado cuidando? ¿O que hace poco? Hace poco se lo puso Mierda, pensé que todos Ya sabes ¿Estaban locos? Sí, lo están Pero justo como la demencia en etapa tardía Algunos pacientes todavía tienen momentos de lucidez Parece que las víctimas de la infección del virus fase 2 Retienen cierto nivel de memoria vestigial No es posible No es posible Mira su ropa Está Casi limpia, ¿verdad? Digo, no limpia Pero casi todos los freakers están cubiertos de mierda y orina No, tío Si, es asqueroso Creí ver a alguien No No Esta está difícil, ¿eh? Chaval Es que estas misiones no me gustan para nada Estas misiones no me gustan, chicos Ah, que ya Vale, que ya no Eh... Bien Cuidado, ¿eh? Piedra Vale Que se den la vuelta Ahí está Y es que ahora Esto va a ser súper complicado, chicos Nota de campo 2-069 Otro sujeto exhibe la morfología de una infección fase 2 Los tendones en las manos y los dedos están menos contraídos Las uñas en las manos no parecen garras Es como si las hubieran mordido recientemente Además, el sujeto está usando joyería y la ropa está menos gastada y rota que... Oye, perdón Uy, perdón Ese fue un error, ¿eh? Ah, el estudiante de biología armado Sí, algo así Entonces, está usando joyería ¿Qué tanto importa eso? Estas cosas han estado aquí por dos años Atacándonos y también entre ellos Sí Intenta ponerle un reloj de oro a un mandril durante dos años Suéltalo y mira lo que le pasa Bueno, bueno, entiendo tu punto Este reloj parece nuevo ¿De verdad? Eso significa que este sujeto lo ha estado cuidando ¿O qué hace poco? Hace poco se lo puso Mierda, pensé que todos... Ya sabes ¿Estaban locos? Sí, lo están Pero justo como la demencia en etapa tardía Algunos pacientes todavía tienen momentos de lucidez Parece que las víctimas de la infección del virus FACE2 retienen cierto nivel de memoria vestigial No es posible No es posible Mira su ropa Está... Casi limpia, ¿verdad? Digo, no limpia Pero casi todos los freakers están cubiertos de mierda y orina Sí, y es asqueroso Sí, otra vez Ponle unos pantalones a un mandril durante dos años ¿Dios? Me has preguntado por qué hay muchos más freakers en áreas donde la gente solía vivir Nunca había pensado en eso Pero sí, supongo que es verdad Sí Creemos que todavía puede haber algo Enterrado en lo profundo de sus cabezas deformes Que recuerdan lo que eran antes ¿Dios? ¿Crees que están conscientes de...? No, no Hicimos tomografías Podrían tener muerte cerebral En términos buenos ¿Qué significa? No lo sé Es lo que vamos a descubrir ¿Listo, no? Bueno, significa que algunos freakers se despiertan por la mañana Se bañan, se visten, se ponen su reloj dorado preferido Le dan un beso de despedida a su esposa Y salen a pasar un día divertido al comernos Y al cagarse entre ellos Ah, ¿por qué podemos seguir perdiendo el tiempo con esta mierda? Ahora hay que huir Espero que tengas todo eso, Ray Bien, ahora solo tengo que salir de aquí Sí Uy, aquí hay alguien, ¿no? O'Brien, ¿estás ahí? Uy, aquí está este tipo Vale, se va Sí, aquí estoy Usa el dispositivo rastreador y obtuve tu información El investigador, ¿era hombre o mujer? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Era una mujer y no, no escuché su nombre Está bien Te contactaré después Hombre ahí en fuera Quéjate con el director ¿Acaso aparezco el director? Uy, escuché que dijo Hay alguien aquí Sí, entiendo Déjame adivinar Preferirías estar en las cuevas de Belknap Sumergido en mierda de frikas Vaya chaval Pensé que me descubrían Creo que ya no me descubren Vaya, es que sería Sería muy tonto que me vieran ahora Uf, chaval Momentos de lucidez Oye, sigo pensando Porque tengo 100 de vida ¿Ya se fue el helicóptero? Hay varios cuerpos ahí Que me interesaría revisar Vamos a ver Cuidado con lo de las hordas Que ya de repente Nos atacan ¿Vale? Con eso sí que hay que tener cuidado Por cierto, mi moto Está hecho un asco Vamos a esconderla por aquí Nunca había escondido mi moto Pero bueno No está de más hacerlo Uy, la leche No A ver Ay, la leche Toma ya Por favor, dime que Ah, mira 125 Ahora que me Ahora sí me aparece Vale, creo que ya no Ya no Pensé que venía otro lobo O algo así Regularmente andan en manadas Claro Este Listo A ver, chaval Prefiero ir con esta No, con esta Con la más sencillita ¿No? Aparte trae silenciador Vale Y vi otro cuerpo por acá Que Aparentemente es de un freaker ¿No? Ah, no lo puedo revisar Pero este de por acá sí Uno de chatarra Bueno Para reparar mi moto Que está hecho un asco Por cierto Una oreja Y no sé qué más Botellita Hay que echarle un vistazo A todo, eh A todo Porque Últimamente Me he dejado muchas cosas Por no revisar Vale, chicos Estas misiones Se me hacen súper complicadas Y regularmente Las tengo que repetir Mira Un Es que ahora me llevo todo, eh Sobre todo chatarra Porque aparte de que Me ayuda a reparar mis armas Pues me ayuda a reparar mi moto Mira, chatarita Excelente Y qué hago con eso Bueno, pues así de fácil Reparo Esto Vale Ahí está el 100 Porque aparte Sirve de mucho, eh Tiene buen ataque Ok, por acá no veo nada Ya no veo nada Ya no veo nada Pero acá abajo Había más cuerpos Por ejemplo, este Chatarra Excelente Es que creo que ahorita La chatarra Es oro para mí Mira, ahí hay clavos Que no utilizo Y aquí hay un trapo Me parece Excelente Cositas que parecen No importantes Mira, este Es que este A ver Tiene más daño, eh Tiene más daño Vale Pero durabilidad No dura nada Ok Pues entonces me llevo esto Chatarra Por aquí No hay nada aquí Pero hay un cuerpo Acá Acá está, mira Uy, medio cuerpo Más bien Un trapo Sé que una de estas Las puedo abrir La puedo abrir Más bien Ah, ¿y esto para qué? Ah, claro Voy a poder subir Al techo Que yo Yo quería abrir, eh Pero por algo Se puede subir al techo Vamos Y, ¿qué hay? Chatarra Excelente Con tres, ocho, cuatro Que me den de chatarra Mira, cuatro de chatarra Eso nos viene Súper bien ¿Y para qué voy a subir? Debe de haber algo, ¿no? Ah, que ya sé Era para escuchar Bueno, afortunadamente Salió bien Salió bien Sin tener que empujar La La cosa esta, ¿no? Bueno Pues ahora sí que sí Ya que revisamos Un poquito de todo Creo que nos podemos ir No sin antes Checar esta patrulla Si se puede abrir Se puede abrir Claro que se puede abrir Ok ¿Y qué tiene? Chatarra Perfecto Es que ya les digo La chatarra para mí Ahorita es oro Oro puro Oro molido Ok Por aquí está mi moto Vamos a cargar Les explico Tengo 150 de vida Porque ya me había Inyectado ¿Vale? En la estación de enero Solamente que cuando empecé Y vi 100 Pensé que no se había guardado Pero bueno Fue tontería mía Vaya que dejé mi moto acá Estoy Soy tontísimo La oculté tanto Que hasta me la oculté de mí Vale Me parece increíble Llevo 16 minutos Bueno Voy a seguir un poco Ah que la moto está allá Aparte se ve Mira Terrible Terrible como está la moto Vamos a tratar de repararla aquí Ok No sé cuánto Mira Me gasté 3 de chatarra Es por eso que hay que Cuidarla ¿Vale? ¿A dónde voy? Ah que voy con Parece que paso con Ricky Y luego Me voy por la Voy por la moto Ella Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Porque No sé por qué Me mete primero Por el campamento Mira Acá necesita Ayuda a alguien Pero claro Puede ser peligroso No chaval Es que creo que Vale Que los ataquen Uy son muchos Uy no No Una horda Están muertos Ala chavales Esto es a lo que me refiero Las hordas Eh ya Bueno pues no tengo nada Que hacer ahí Yo me voy Muchas muertes ahí Oye No estaría mal Ir por las orejas Ya que se calmen Aunque creo que vienen Para acá Eh No lo sé Es que De verdad que Me estaría arriesgando Muchísimo ¿No creen? Me voy a estar arriesgando Muchísimo Mira la horda Que se mete como A una cueva Si paso por aquí Me dan las orejas Las necesito Más que tú Tres munición De pistola Pero no me dieron oreja Ah si cinco Hombre Puedo bajar por aquí O no Igual y me mato Bien pues vámonos Retomo mi camino Ya son muchas Las hordas Ya es Este Demasiado peligroso Uy cuidado Oye Oye que puedo bajar Por aquí Ah claro Que estaba cerca De casa Solamente Que me marcaba La misión principal Pero es que Me manda por aquí Y me manda por aquí Porque seguramente Tengo Uy Este Spawneó ahí Yo creo que Llegará el momento En el que una horda Ataque este sitio Y no podamos hacer Absolutamente Nada más que huir Vale Me marca por aquí Y luego Para allá Ok Es que es Es con Ricky Mira Claro Debe de ser El camino más corto Pero es el camino O sea Si lo podemos apreciar En el mapa Es el camino Hacia Ir por la moto De mi hermano Por cierto Habilidades Tengo Sé que tengo Un punto de habilidad Resiliencia Resiliencia Combate Combate a distancia Combate cuerpo a cuerpo Vamos a hacer Una de combate a distancia Que es esta Reduce El enfriamiento De la concentración Mejora la recuperación Inicial Inicial Y la duración Del coctel De concentración No tengo ni idea Que es eso Capacidad para recargar Un arma A distancia Cuando corres Esta es buena Reduce de manera Significativa El retroceso De las armas A distancia Aumenta de manera Significativa El daño El daño por flecha Bueno Todos estos Están cerrados Combate cuerpo a cuerpo Supervivencia A ver Esta no he destapado Ninguna Creo Aumenta el tiempo En el que aparecen Los iconos Con la visión De supervivencia Las plantas Aparecen en el Minimapa Oh Esta sería buena Esta me gusta ¿Por qué? Porque puedo vender Muchísimo ¿No? Ya veremos Vamos a ver Si me conviene Porque igual Hice una tontería Guardo aquí A ver Vamos a ver El minimapa Pero chicos ¿Cuáles son las plantas? ¿Puedo dar zoom Aquí? Eh A ver No Ah sí Que puedo dar zoom Oye pero Y las plantas Pero vamos a ver Acabo de gastar Mi punto de habilidad En una porquería Me tengo que despedir Llevo 22 minutos Más lo que llevaba Pues nada Eh Guardado rápido Un saludo Pórtense bien Y adiós